Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarles, aquí estamos al cien, felices y contentos después de haber pasado por por esta semana complicada de salud, estamos aquí con todos ustedes, el COVID, el COVID nos está llegando por todos lados y a todos, entonces, pues vamos a a cuidarnos para que podamos seguir mucho tiempo juntos. Muy buenas noches, bienvenidos todos, qué gusto tenerles acá, el día de hoy vamos a hacer una presentación en la cual vamos a hablar acerca de lo que es a nuestro servidor para que ya todos aprendan cómo conectarse el día de hoy, entonces, de hecho, les vamos a enviar el archivo en estos momentos para que lo puedan descargar, en este momento va a ser enviado y que ustedes ya lo puedan empezar a utilizar a partir de este momento, pero antes de que hagamos eso, les vamos a dar una pequeña introducción y esta pequeña introducción precisamente es para que todos vean el funcionamiento del mismo y que todos entiendan cómo es y cómo funciona. Entonces, miren, primero, lo primero que les tengo que decir es, les va a llegar una liga, esa liga es una liga de Dropbox, ¿ok? En esa liga de Dropbox ustedes van a poder descargar dos archivos, el primer archivo es un activo, es un archivo punto exe, se llama. A ver, aquí pónganme mucha atención porque si no ya vi la llamadera y mensajedería de todos diciendo que no lo pueden abrir. Aquí pongan toda su atención, ese archivo punto exe se descarga, pero no se puede abrir, ¿ok? Pero no es que no se pueda abrir porque no funcione, es porque lo van a poner en una parte que les vamos a explicar en la presentación. Entonces, cuando ustedes le pongan descargar y lo quieran abrir, no lo van a poder abrir, ¿ok? Pero esto sí tiene que quedar claro porque ese archivo lo van a copiar y lo van a pegar directamente en sus cuentas de broker con MetaTrader. Entonces, por eso es que no lo van a poder abrir en su computadora normal. Entonces, es muy importante que todos conozcan que lo van a descargar, pero que no lo van a poder abrir, ¿ok? Porque si no, ya vi las llamadas de todos, no podemos abrirlos, no sirven, es mentira y ya saben un montón de cosas que inventan después. Entonces, ojo, lo van a poder descargar, pero no lo van a poder abrir. Dicho esto ya cinco veces, entonces les voy a decir el segundo archivo que van a recibir. El segundo archivo es un PDF. Ese PDF es una guía de instalación súper clara que explica cómo se hace la instalación. Para la guía de instalación y para explicar más a fondo lo va a hacer nuestro líder Marcelo Cáceres. Sin embargo, nada más les voy a dar una pasadita de lo que es esta guía de instalación. Y vamos a procurar que esta capacitación sea de 20 minutos máximo, porque sabemos que ya es muy tarde para ustedes en muchos países. Entonces, sí es importante que ustedes sepan que toda la guía de instalación está en este PDF que ustedes van a poder descargar. En ese PDF, si ustedes siguen al pie de la letra las instrucciones, nadie va a tener ningún problema para poder conectarse con MetaTrader 4 esta noche y se va a trabajar el día de mañana y el sábado para conectar a toda la gente de MetaTrader 4. Somos 19 mil personas, entonces no podemos instalar las 19 mil personas de la noche a la mañana. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Este va a ser un trabajo en equipo. Entonces, la idea es ustedes, todos los que ya tienen MetaTrader 4, comenzamos a instalarnos desde hoy y hasta el sábado. Ok, los de MetaTrader 4, los de MetaTrader 5 nos vamos a comenzar a instalar el domingo, lunes y martes, pero la guía de instalación que van a recibir hoy les va a servir para las dos cosas igual. O sea, funciona exactamente igual para MetaTrader 4 y MetaTrader 5, solamente que la empresa les tiene que dar de alta, la empresa les va a dar de alta en un dentro del archivo que ahorita les voy a explicar. Ok, y entonces para que la empresa les dé de alta en ese archivo, es importante que ustedes nos apoyen. Ok, enviándonos solamente un dato que viene en esta guía de instalación. Ok, entonces, habiendo dicho todo esto, Marcelo, estás por aquí, levántame la mano si puedes, amigo. Marcelo Cáceres, listo Marcelo, te voy a abrir el micro y tú eres el experto en el tema de tecnologías. Ahí va. Listo Marcelo, adelante. Bueno, gracias Emanuel, buenas noches a todos. Te decía hoy que cuando estabas hablando del archivo, que una de las cosas que hay que comentar, no son, no es un archivo ejecutable lo que van a descargar para conectar con el software, o sea, para hacer la conexión entre Espermoment y, o sea, para hacer el copy trading, no es un archivo ejecutable. Está el PDF, bueno, yo no lo tengo, pero supongo que en el PDF, Emanuel, si lo compartís, vamos a ir pasándolo, ahí está toda la información. A ver, bajalo un poquito porque yo realmente no lo vi si está, a ver cómo está explicado. Descargar MetaTrader 4 de la página oficial de tu broker. MetaTrader 4 o MetaTrader 5. ¿Verdad, Emanuel, que ya está listo el archivo para el 5 o solamente para el 4? Es correcto, mi querido amigo. El día de hoy tenemos ya en el archivo Dropbox, MetaTrader 4, la forma de instalar es igual para MetaTrader 4 y el 5, pero el archivo 5 se sube el sábado. Es la indicación que nos dieron para concentrarnos en los del 4, porque ya ves que van a pasar el código, entonces ese código hay que ponerlo solamente estos dos días para MetaTrader 4. Bien, porque eso quería saber para dar una explicación extra. Entonces, desplaza un poquito más el PDF, ahí donde está, bueno, está explicando por ahí de pronto, se abrirá una ventana de servidores comerciales donde deberás buscar el nombre del servidor de tu cuenta. Bien, ustedes ahí, yo este PDF no lo vi de antemano, tampoco lo estoy viendo yo libremente, me cuesta poder guiarte, pero acá ustedes lo que han hecho es descargan el MetaTrader y después sobre el MetaTrader S van a instalar, van a abrir la cuenta, digamos que ya tienen aperturada en Binary, así lo hicieron, o en este caso sería, en este caso sería NextNex, porque este, el MetaTrader 4 no funciona con, o sea, en Binary se está descargando MetaTrader 5, no MetaTrader 4. Correcto. En NextNex se está descargando MetaTrader 4, muy bien. Bueno, me gustaría tener a disposición ese PDF para poder subirlo. Sí, Marcelo, lo tienes en tu WhatsApp y te lo mandé hace rato, si quieres revisarlo, lo tienes en tu WhatsApp y en tu, este, no, no. Bueno, ahora lo reviso. Dale, dale. Igual, si me permites mientras, aprovecho para darle un comercial, líderes, es muy probable que ustedes sientan, porque es la primera vez que ven todo esto, que es como un mundo nuevo y que es complicado, difícil, es lo más sencillo del mundo. Se los voy a decir en dos palabras claves, ¿ok? Y sencillas. Ustedes, técnicamente, lo único que van a hacer es descargar un archivo que se llama MetaTrader 4 o MetaTrader 5, según sea el caso de ustedes, lo van a descargar en su computadora. A ver, tranquilos, los que no tienen computadora, espérenme al final, porque ya van a empezar, ¿no? Me empieza la levantadera de manos. ¿Y qué pasa si no tengo computadora? ¿Y qué pasa? No, espérense, al final, ahorita, vamos por partes. Entonces, es, descargan en su computadora, los que tengan, descargan MetaTrader 4 y MetaTrader 5, ¿ok? Una vez que lo descarguen en su computadora, ese lo pueden bajar de Google, pero si no lo quieres bajar de Google, en tu broker, todos los brokers tienen el archivo de MetaTrader 4 y MetaTrader 5 ya directo y ligado con su broker. Entonces, vayan a Exnex, por ejemplo, y entonces ahí le pones MetaTrader 4 y lo descargas. Eso es más fácil. Es más fácil, exacto. Es más fácil. Entonces, una vez que lo descarguen en su computador, ¿ok? Ya que lo tienen en su computador, lo abren y van a empezar a loguearse y acá ya, Marcelo, les va a seguir a explicar. Mira, déjame compartir pantalla. Sí, ahí va. Listo. Bien. Entonces, vamos a ver. Voy a compartir, no, voy a compartir toda la pantalla para que sea más fácil. Ahí estamos. Voy a, estoy, acá estoy en Exnex, ¿verdad? Se está viendo, ¿verdad? Sí, sí se ve. Bien. Vamos a ingresar. Acá yo voy a ingresar, tengo una cuenta, tengo una cuenta de Moca, no tengo cargado nada de dinero. Inicio sesión, o sea, aquellos que no se crearon la cuenta, crearse la cuenta en un broker es crear una cuenta como en cualquier otra cosa. Es todo simple. Lo que sí, acuérdense siempre cuando crean una cuenta en un broker, colocar en detalle todo lo que le piden. O sea, si tienen 10 nombres, yo tengo unos, tengo dos, Enrique Marcelo. Si tienen un solo nombre, pongan un solo nombre. Si tienen dos nombres, dos apellidos, pongan tal cual está en su documentación oficial, tal cual. Y direcciones que ustedes puedan comprobar que viven en esas direcciones mediante algún, el consumo, o sea, alguna factura, energía, eléctrica, gas, lo que sea. O sea, hay que ser cuidadosos, ¿está? Porque después hay gente diciendo, uy, tuve tan problema, empiezan a hablar mal de los brokers y los brokers no tienen la culpa. La culpa tenemos nosotros que somos desordenados. O sea, que en eso tienen que ser cuidadosos. Muy cuidadosos con toda la información que pone en el broker, porque el broker después quiere saber a ver si es cierto que son ustedes, los que dicen que son. Bien, dicho eso, entonces lo que vamos a hacer acá en el, en este broker, cada broker tiene un lugarcito para encontrar las cosas. En este caso, se hace clic aquí arriba y haciendo clic en terminal, estas cosas, este yo no lo conocía, lo fui descubriendo de a poco, y eso lleva acá, acá están las plataformas, MetaTrader, ¿bien? En esta zona de acá, donde estaba recién apenas entré, se crean las cuentas, yo estaba haciendo las cuentas de prueba. Y acá, en donde ingresé ahora, uy, perdón, me parece que no se ve bien porque internet, mi internet está bastante malo, a ver. Ahí se está viendo bien, perfecto. Entonces, entramos acá donde dice MetaTrader y acá tenemos para descargar 4 y 5. Bueno. Este es el problema que tengo a veces en esta zona, es que se corta bastante internet. Si se corta mucho mi audio, avísame. Acá estamos. ¿No? No se ve la pantalla, pero te escuchas bien. Claro, no me deja, por alguna razón, que no sé, dame un segundo. No me deja mostrar la pantalla, se me va. Pero en esta sección, está MetaTrader 4 y 5, yo hago un clic ahí en MetaTrader 4, y automáticamente me busca para descargarlo en la computadora, yo ya lo había descargado. Entonces, acá empezamos a ser prolijo. Yo no soy muy prolijo, pero yo invito a que todos sean ordenados y prolijo. Armen una carpeta donde van descargando sus diferentes MetaTrader, el 4 y el 5. Entonces, simplemente lo que hacemos es descargarlo, guardar. Yo le voy a dar clic en guardar ahora, y yo igualmente tengo guardado otro. En el área personal, en el caso de Esnex, que Manuel lo sabe manejar mucho mejor que yo, van a crear cuentas, o sea, abrir una cuenta nueva. Tienen que hacer, tienen que tener cuentas, voy a ponerlo en inglés, cuentas reales. Atención, cuentas reales. Yo estoy haciendo acá en demo, porque para no crear una cuenta real de gusto, abrí cuentas demo. Pero ustedes tienen que hacerlo en la cuenta real, ¿bien? Yo había hecho una cuenta demo, uno puede abrir otra cuenta. La cuenta, Manuel, corregime, esto era estándar. Estándar, sí, ahí en estándar. Estándar y cuenta real. Está bien, yo lo que pasa es que no quería abrir cuenta real ahora para operar. Igual la puedes borrar ahorita, ahorita yo te ayudo a borrarla. El demo, perdón, en real, en real, MT4. MT4. ¿De acuerdo? Apalancamiento 1, 2,000. Sí, está bien. 1, 2,000 y estándar. Nada más aclarar que en el caso de Deriv no tiene apalancamiento, no te lo marca. Entonces, si se los permite, que pongan de 1, 600 a 1, 2,000, lo que les lo que les permita, ¿ok? Pero ahora vamos a, claro, ahora lo vemos en Binary, entonces. Y acá lo que creamos es una contraseña para esa cuenta. Es correcto. Bien. Ahí lo hago cortito. Una mayúscula y un carácter especial. Sí, me está pidiendo. Incluso como comercial líderes, también ahí arriba, ustedes pueden ponerle un nombre a su cuenta. Por ejemplo, yo traigo tres cuentas o cuatro cuentas, entonces le puedes poner de pronto, no sé, Emanuel, no sé, ahí donde dice alias de la cuenta, ustedes le podrían poner, por ejemplo, tu nombre y le puedes poner, no sé, cuenta de 500 dólares o cuenta de mil, para que cuando la tengas en la aplicación del celular, que al final les hablamos de eso, puedas saber la diferencia entre una cuenta y otra cuenta. Porque tú puedes tener 10 cuentas en tu mismo celular, incluso, o mil, y tú puedes tener las cuentas incluso de tus asociados o de quien tú quieras para que le ayudes a la gente a monitorear. Todos desde su celular van a poder monitorear sus operaciones en tiempo real. Les vamos a enseñar a hacer eso en estos momentos. Acá, por ejemplo, se ve que yo puse recién MDemo y ahí tengo la cuenta, ¿no? Y acá hay otra cuenta, bueno, en la demo estaban las otras, pero eso yo le puse recién MDemo para distinguirlo. Bueno, ahora vamos a la parte de la instalación. Después vamos a hacer un tutorial bien paso por paso, que va a ser más corto que toda esta presentación, por supuesto. Vamos a la instalación. Bueno, yo había descargado dos, este lo voy a eliminar porque lo descargué recién. Acá le hacemos dos clics para empezar a instalar. Se está viendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hola? ¿Ve, Manuel? Aquí sigo, Máster. Bien, se está viendo bien porque tengo Te ve correctamente. Desconciencia de ver el problema. Acabo de hacer dos clics, acabo de hacer dos clics acá y acá yo les daría un consejo, después ustedes lo ven, lo estudian, inclusive lo pueden investigar mejor. Yo vendría directamente a Settings. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a usar MetaTrader cuatro y cinco y van a usar de diferentes brokers. Estamos hablando de instalarlo en la computadora en su casa, pero lo mismo se puede instalar en un VPS en la nube. Además, hay otra cosa, hay otra cosa importante. Ecnex te va a dar un VPS si depositas más de 500 dólares. Te da un VPS, pero para las cuentas de Ecnex, nada más, no para una cuenta de Binary, por ejemplo. Eso es interesante porque ya con más de 500 dólares tienen el VPS listo ahí. Ahora, si no van a invertir 500 dólares, que van a empezar a invertir 100, obviamente van a tener que descargar MetaTrader cuatro a su computadora o instalarlo en un VPS si quieren tener varios instalados. Después vamos a hablar de ese tema. Hoy encontré una página interesante, una empresa interesante con el tema de los VPS para los MetaTrader. Entonces hacemos clic en Settings y acá donde dice carpeta de instalación, acá donde dice carpeta de instalación, esta parte de acá, a mí me gusta organizarlo. Entonces yo voy a Browse en donde se buscan, voy al disco C y en el disco C le digo crear nueva carpeta. Y en esta carpeta yo le puedo poner MT4 4 y le pongo guión X-Next, por ejemplo. Entonces yo sé que acá voy a tener doy Enter y yo sé que en esa carpeta tengo que ir a esa carpeta, aquí en esta carpeta, darle a aceptar y se va a instalar, o sea, lo voy a tener ahí en esa carpeta para tenerlos divididos y por X cosas que pueda para el futuro. Pero es una buena forma de tener las cosas ordenadas. Acá hay un, esto que dice acá OpenMQL5 porque cuando terminamos de hacer la instalación se abre el sitio web de MetaTrader, lo vamos a sacar y listo, así ya no se abre. Y le damos clic en Siguiente y ya está. Listo, lo dejamos. Lo único que hice yo, raro, es ir a Settings y decir, bueno, quiero que lo instales en el disco C, por ejemplo. Puedes usar la computadora, a veces yo tengo varios discos, pero si tienes un solo disco, di el ejemplo, el disco C. El disco C y ahí lo instalamos en una carpeta el MetaTrader 4 para Snex. Ahora dejamos que se instaló, damos clic en Finalizar y ahora se va a abrir. A veces puede estar lento, a veces no. Se puede abrir bastante rápido. Ahí lo tenemos. Bien. Y acá lo que hace es buscar de forma automática los servidores que están más cerca a nuestro. Esto que se ve aquí a la derecha, 247 ms, son los milisegundos. Está haciendo un ping, digamos una prueba de conexión ida y vuelta a ver cuál es la mejor distancia. Ahí ya lo pone arriba directamente, hacemos clic en Siguiente y acá vamos a colocar la cuenta. Dice Usar una cuenta existente y mi cuenta era esta que está acá, tengo que tomar este número y lo voy a pegar acá y la contraseña era espero no haberme olvidado. Soy en peligro. Bien. Gracias, me olvidé la cuenta. Me olvidé, puse la contraseña mal. Sí, he puesto la contraseña mal. Igual, Marcelo, asegúrate nada más que pusiste el servidor real. Ya ves que en el servidor no le cambiaste nada. Si quieres, vamos otra vez a tu cuenta de Exnex y vamos a ver tú dale donde está la tuerquita del lado derecho a la derecha, más abajo en donde está tu cuenta ahí ándale, la tuerquita y ahí dale donde dice información de la cuenta más abajito más arriba información de la cuenta. Ok, tantito la que sigue. Ahí está. Ok, ahí está. Mira, es Exnex real 24. Entonces nada más te faltó ese pequeño paso. Vamos, si quieres allá. Bien, bien, perfecto. Ahí lo copiamos. Listo. Esta no lo sabía porque en Binary no, esto no tienes que hacerlo. Así es. Ok, entonces ahora tienes que volver a intentar abrir tu cuenta. La puedes abrir de ahí o abajo del lado derecho tienes una opción también para abrirla. Donde están las tres. Ah, ok, ya está. Ahí vamos a buscar real 24. Eh, perdón. Ok, cuando no la encuentras allá abajo. En real estaba medianamente fácil. No, no, me pasé recién. Estaba fácil. Lo que pasa es que me pasé de largo. Ok. Ahora sí. Bien. Eh, y acá sí va el usuario. Acá va el usuario este. Es correcto. Ese usuario y tu contraseña que pusiste. Vieron que le dije que Manuel estaba mucho más práctico que yo para esto. ¿Alguna razón no se conectó? Ah, sí, se conectó. Bueno, porque es normal que me olvide las contraseñas. Bueno, ahí estamos. Ya conectamos el broker. Ahora lo que vamos a hacer es ir a la carpeta donde vamos a descargar ese archivo que es este. Espermoment copypro.x4. Así tal cual viene el nombre, ¿verdad, Manuel? Exactamente igual. Exactamente igual. A esto lo que voy a hacer es clic derecho y lo voy a copiar. Clic derecho y con clic izquierdo lo copio. Y vamos a venir a aquí, archivo. Abrir carpeta de datos. Vamos a buscar MQL4. Esto se abre directamente. Vamos a ir a Expert. Y acá lo vamos a pegar. Bien, eso por un lado. Listo, cerramos. Ahora tengo que ir a herramientas. Esto puede ser en diferente orden. Yo por ahí no sé si lo hice en el mismo orden que está en el PDF. Disculpe. Herramientas, opciones. Vamos a venir a asesores expertos. ¿Fui muy rápido? Voy de nuevo. Igualmente vamos a hacer un video bien explicado. Herramientas, opciones, accesores expertos y vamos a darle clic a todo. Esto es así, Emanuel, ¿no? Así es, así es. Así también. Y nos va a llegar con las instrucciones una dirección. Yo acá la tengo en un blog de notas. Nos va a llegar a una dirección que vamos a ponerla acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Un clic izquierdo. O dos clics izquierdos, perdón. Voy de nuevo. Dos clics izquierdos y se abre ese cuadro y ahí lo vamos a pegar. Le damos clic en aceptar. Y ahí estaríamos con todo conectado. ¿No, Emanuel? ¿Verdad? Sí, así es. Perfecto. Después de acá sigue la parte donde Esper nos da a nosotros un código, ¿verdad? Que tenemos que... Y nosotros tenemos que darle el código a ellos de nuestro MetaTrader. Es correcto. Ahí, ahí, Marcelo, lo que hay que hacer es ir a donde dice asesores expertos del lado izquierdo. Ahí, ajá. Y ahí va a estar clic derecho. Ajá. Y, perdón, lo que no hice yo acá, lo que no hice yo acá, perdón, hacemos clic izquierdo, clic derecho, damos clic en actualizar. Y ahora sí, voy a correr esto un poquito. No, perdón, esto. Bueno, ahí está. Y acá tenemos, ¿ven? Acá está el archivo, ahí se ve. Entonces, ¿qué hacemos con ese archivo? Estos gráficos que están acá se pueden... Hay que cerrar. Los pueden cerrar, los vamos a cerrar todos directamente. Vamos a tener uno solo abierto. No sé por qué no se utiliza. No, lo que pasa es que tengo... haz clic derecho y ponle show all. Abrir todo, mostrar todo, ahí abajo. Ahí. Ahí está. Y si quieres ahí pon un par, no sé, el que tú quieras. Sí, cualquiera. El tema es que ahora abrió. No, pero a veces cuando está lento internet puede ser que no abra enseguida. Y lo que hacemos ahora es este archivo que está acá, hacemos clic izquierdo y lo arrastramos a la ventana. O sea, clic izquierdo sin soltar, lo arrastramos a esta ventana y acá estamos en... Damos clic a aceptar. No, si quieres ver donde dice común, ahí, ajá, y ahí asegurarnos siempre que diga permitir trading automático. Ahí donde estás, ajá, que por el permiso. Porque no vaya a ser que por alguna causa se haya salido esa orden, digamos. Exacto. Y ya le das donde dice aceptar, ahora sí, en parados de entrada que no le muevan nada. Hay que tener cuidado con eso porque por alguna razón de esas cosas raras que hace la informática se puede destildar, tiene que estar tildado. Bueno. Ahí estamos. Ahí, ahí no hay que moverle nada, nadie o qué. No, ajá, que no le cambien nada, ningún parámetro. Y ahí donde dice proveedor, este list, ahí lo que tienes que hacer es vas a poner el nombre, el código que nosotros te vamos a dar. Pero ahí, pero aquí hay un tema bien interesante. Aquí, acá. Ajá. Antes, hasta este punto, ok, ustedes debieron haber enviado primero su número, el número que puso este Marcelo, que está del lado izquierdo, ajá, ese. Ese número. Ustedes debieron haber enviado ese número a la empresa para que la empresa les active el trading automático de ese número. Entonces, ustedes van a enviar ese número a la empresa para que la empresa se los conecte. Pero el proveedor, si quieres irte al botón azul donde dice proveedor list, ok, ahí donde dice agregar cuenta del proveedor, ajá, ahí abajo donde dice agregar, ahí, ajá, ahí vas a poner el número que yo te voy a dictar en este momento. Yo ya hice el ejemplo completo. El número es 57, digo, para que quede en el video 001238 y a ti, y ahí a donde dice descripción podrías ponerle este expert moment, por ejemplo, o lo que tú, o puedes dejarlo en blanco, al final, no afecta y entonces le das, por ejemplo, dejamos en blanco para que sea más fácil. Perfecto, le das ok y le damos, ahí está. Y no, y ahora no te va a dejar porque dice que no has enviado tu número, pero quería hacer, ajá, y quería hacer este ejemplo para que todos vean que si no envías tu número, en teoría, pues no te van a permitir el copy trading y esto se va a desactivar cada que no paguemos a la empresa. Cuando tú no pagues tu 50%, te va a parecer así, que no puedes copiar porque la empresa te dio de baja. Ok, entonces es importante que primero manden su número ustedes a la empresa. Bien, hasta acá creo que estamos bien con todo esto. Voy a dejar de compartir pantalla y si hay alguna duda específica, puntual, no sé, ¿te parece, Manuel? Sí, en el chat, en el chat, ¿para qué? Porque va a haber muchas, pero si gustas, hagamos algo más. Me gustaría, me gustaría explicarles algo, algo rapidito. Este mismo proceso se hace para MetaTrader 4 y, perdón, para MetaTrader 5. Es exactamente igual. De hecho, en el PDF nada más les voy a dar un tour rapidito porque yo sé que mucho ahora van a ser dudas por lo rápido que esto es y es normal porque es nuevo para todos. Pero vean esto, en el PDF viene paso por paso lo que tienes que hacer. Paso número uno, descargar el MetaTrader 4. Paso número dos, abrir el MetaTrader que es lo que Marcelo les enseñó y acá hay una imagen de cada cosa y si ustedes se fijan aquí en el tutorial aparece todo lo que Marcelo les dijo. Aquí van a entrar, van a buscar su servidor, acá van a entrar y van a poner lo que es el número y su contraseña. Acá ustedes van donde dice abrir una nueva ventana, acá por ejemplo está encontrar el servidor que es lo que ahorita hicimos con Marcelo, acá por ejemplo está la información de la cuenta que es exactamente lo que hizo Marcelo, después de eso está seleccionar la casilla, ¿cómo lo haces? Bueno, pues ahí está la imagen y ahí ponen otra vez usuario y contraseña, después están todos estos, se les indica que los borren, sale para que quede una sola pantalla, todo tal cual lo acaba de hacer Marcelo, está en este PDF, aquí por ejemplo pueden ver la imagen en donde Marcelo se fue a tools o herramientas, se fue a asesores expertos, seleccionó las tres casillas que están aquí y entonces acá es donde Marcelo puso lo que es el link de la empresa que para los que por ahí nos fuimos un poquito rápido pero aquí está, miren, no se preocupen, en el PDF que ustedes reciben van a tener este, entonces copian este link que es HTTP, este copiexpermoment.com lo van a poner en este campo, le dan clic en aceptar, una vez que hacen eso agarran el archivo que Marcelo les indicó, lo van a llevar, lo van a poner en copiar, lo van a pegar como Marcelo les enseñó, es decir, todo está en este PDF punto por punto para que nadie se pierda de nada, se van a experts como lo dijo Marcelo, van a pegarlo como lo hizo Marcelo, y entonces cierran ustedes y se vienen acá a actualizar, una vez que ya actualizaron entonces lo van a poder encontrar del lado izquierdo, lo vas a arrastrar hacia una ventana nueva que es lo que hizo Marcelo y entonces acá aún no des aceptar y entonces sigue el siguiente paso, ahí acuérdense tener activo la parte de trading automatizado y asegurarse que todas en este caso estén encendidas, verifiquen, verificar obviamente que está con la carita feliz ahí por ejemplo estos sistemas tienen una carita triste y una carita feliz cuando está triste es porque no está conectado cuando está feliz es porque está conectado entonces nada más para que tengan en cuenta esa parte acá por ejemplo asegurarse que está encendido la parte de auto trading si está apagado la parte de auto trading no va a copiar operaciones cuando te das cuenta se pone la carita feliz ¿no? eso es todo técnicamente lo que hay que hacer en el archivo ustedes van a encontrar el archivo exe y este pdf ahora esto como dije es para metatrader 4 metatrader 5 va a ser similar el proceso y me gustaría indicarles algo más en el tema en el tema de conexiones que ya Marcelo nos va a hacer un tutorial donde va a explicar un poquito más de eso pero nada más para que les quede claro si no tienes una computadora no te preocupes Marcelo explicó que hay una manera que se llama un servidor virtual ahora lo vamos a ver perdón antes que me olvide antes que me olvide Manuel dijiste algo recién del auto trading se está viendo mi pantalla ¿verdad? sí ¿sí no? sí no, sí se ve sí se ve tu pantalla acá el auto trading fíjense que arriba si yo lo saco está en rojo y la carita acá apenas se ve pero se pone como triste pero este auto trading tiene que estar ahí en verde continuamente y para cambiar el lenguaje o sea acá donde dice en ver o sea ustedes lo van a tener seguramente yo ya lo tenía en español pero seguramente cuando lo descarguen les va a llegar en inglés bueno lo tengo que reiniciar no lo voy a reiniciar ahora pero en ver en lenguaje van a buscar Spanish no busquen español busquen Spanish empezando con S y ahí lo cliquean y le va a pedir que lo reinicien esto de pronto háganlo primero que nada si ustedes lo descarguen y está en inglés antes que nada para trabajar tranquilos lo lo reinicien lo ponen en español y lo reinicien vamos a ver el tema de los VPS ya estoy dame un segundo a ver un segundo que voy a dejar de compartir y voy a ver el tema les voy a comentar de un un VPS que encontré pero ustedes pueden hacer sus investigaciones denme un segundo lo estoy buscando donde lo tengo Marcelo si me permites en lo que los busques les cuento nosotros todos podemos conectarnos sin tener una computadora les vamos a explicar bueno para hacer el proceso tendrían que estar conectados en una pero ya una vez que lo conectas no necesitas nunca más una computadora y no necesitas estar prendiendo y apagando ese proceso lo van a hacer una sola vez en su vida o sea no lo tienes que hacer todo el tiempo entonces nada más para que quede claro los que copiaron el link que les di de Exnex Exnex te regala un VPS con ese link pero es importante que utilicen ese link y solo te lo regala a partir de 500 dólares en el broker si tiene una inversión menor que eso ahora Marcelo les va a explicar cuáles son algunas de las opciones pero antes de eso permítanme decirles que un servidor virtual que como el de Exnex para que se apoyen en equipo si tú tienes alguien en tu equipo que no tiene dinero y que va a poner menos que 500 dólares dentro de tu propio VPS que te va a regalar Exnex puedes conectar 5 personas diferentes o sea bueno tú y 4 más entonces si tú o alguien de tu equipo va a invertir más de 500 dólares pide su VPS gratis en el chat de Exnex tú les vas a poner quiero mi VPS gratis porque tengo más de 500 y entonces te va a llegar a tu coro electrónico ese VPS y ahí tú puedes conectar tu cuenta y 4 adicionales entonces ahí es donde puedes ayudar a gente de tu equipo entonces los que vayan a invertir más de 500 ayuden a gente de su equipo que no tenga dinero y que de pronto esto es un ayudar y es un ganar-ganar a las personas que menos tienen ahora otro punto bien importante es esto funciona como ya lo explicamos solo para los de Exnex el regalo de Exnex los que están en Binary Binary no te regalan nada de hecho para comentarlo yo tengo 2 cuentas abiertas en este momento una la tengo con Binary y la otra la tengo con Exnex las 2 cuentas las puse con 1000 dólares al inicio y en una gané 18 dólares ayer y en la otra gané 40 o sea no sé si ven la magnitud de la diferencia eso es por las comisiones que cobra el broker que se llaman swap en Exnex nos regalaron con ese link el swap free entonces ¿qué pasa? no tenemos comisiones y ganamos un poquito más entonces para que lo consideren ese link también se los vamos a poner se los voy a poner por ahí para que si lo quieren lo puedan utilizar además tenemos un canal de WhatsApp específicamente de Exnex para los que quieran recibir por ahí asesoría exclusiva por medio de ese grupo de WhatsApp y ese es de Chipre y es de Exnex directamente con ellos entonces todo esto digo yo sé que ahora es mucha información y que de pronto se pueden confundir pero si es importante que sigan el PDF al pie de la letra y que tengan paciencia mañana podemos hacer otra capacitación para contestar más dudas porque hoy va a haber muchas y entonces mañana podemos ayudarles pero ahora con la siguiente parte que es obviamente ya empezar a enseñarles cómo instalar un VPS entre otras cosas hoy les vamos a dar solo la información por encimita y si gustan mañana nos volvemos a reunir y les vamos a seguir ayudando de lo que esto se trata es de que en este momento no se estresen no se estresen porque van a confundir a los demás por eso no voy a abrir más no voy a abrir a preguntas ni nada porque pueden confundir a los demás pero al final al final les vamos a enviar el PDF y la idea es que mañana otra vez les podamos seguir apoyando con preguntas claves no queremos confundir más a las personas dale Marcelo bien ahí se está viendo la página que estoy mostrando portal.pibps.com ahora les dejo por acá el link esto lo encontré en YouTube o sea anduve investigando bastante porque lo que pasa que los servidores que vamos a usar para tener varios MetaTrader tienen que tener unas ciertas especificaciones porque consumen recursos hay servidores que son muy económicos pero de pronto por ahí pueden aguantar el trabajo de un MetaTrader pero no de varios y esto es lo que me llamó la atención que tienen los servidores que están preparados para Forex MetaTrader ven acá tenemos los VPS sobre Windows que es más fácil para manejar no es como esta computadora o sea cómo se ingresa a un VPS es muy simple primero para crearlo es muy simple uno lo va a comprar uno va a hacer una serie de pasos y acá tenemos para elegir ven miren un Forex dos Forex o sea esto está indicando como para tener varias cuentas de MetaTrader o sea fíjense que es un poquito más caro cuanto más cantidad ponemos porque obviamente necesita más CPU y más gigas de RAM o sea de memoria pero bueno esto está esto está bueno o sea lo estuve investigando en varios lugares vi que lo lo recomiendan acá están las diferentes formas en que se puede pagar esto es simple o sea ahora no lo vamos a extender más pero básicamente uno hace un clic acá compra el VPS y nos cómo nos conectamos con eso con el escritorio remoto de Windows es muy simple un pequeño programita donde se abre ya cuando se descarga se abre y ya se conecta solo y se nos abre una computadora una página una pantalla de computadora dentro de nuestra misma computadora estamos hacemos cuenta que estamos manejando la computadora directamente pero estamos en la nube y listo y ahí van a poder ahí vamos se van a poder instalar los diferentes este MetaTrader que después se lo vamos a explicar excelente Marcelo pues muchas gracias amigos líderes a ver esta información es bien importante yo sé yo sé porque estoy recibiendo tengo más de 317 mensajes que me han llegado en el último minuto entonces yo sé que de pronto en este momento se sienten como algo nuevo es normal están viendo algo nuevo no se estresen esto es lo más sencillo del mundo tranquilos tranquilos de veras porque me están aturdiendo en el celular de que no entienden nada entonces tranquilos es muy sencillo vamos hacemos un resumen hacemos un resumen dame un segundo dame un segundo vamos a enviar el pdf vamos a enviar un tutorial de dos minutos donde venga el paso a paso muy sencillo yo sé que de pronto ya se confundieron por tanta información voy a explicarles así a grandes rasgos descargan el MetaTrader ese MetaTrader lo puedes utilizar en tu computadora ok o en un VPS no se preocupen ahora por eso de ahí vas a poner los códigos tres códigos después copias el archivo y se acabó así de sencillo es pero ahora como se les explicó todo el proceso lo sienten largo y lo sienten difícil no es difícil tranquilos son tres datos los que se van a poner entonces con eso dicho esto y se los prometo voy personalmente me comprometo con ustedes el día de mañana hacer otro zoom y en ese zoom que vamos a hacer puedo instalar la cuenta de alguien de ustedes si ustedes quieren me van a me pasan los accesos este por ahí y entonces hacemos uno ahí en vivo para algunos de ustedes para que se sientan tranquilos de lo sencillo que es obvio no voy a instalar los 540 que tengo en este momento pero si no puedes instalarles uno Emanuel sería ideal sería ideal yo lo he hecho con mucha gente uno de ustedes que están acá que sepan primero que sepan manejar bien zoom porque eso que tienen que andar buscando donde compartir no no sean sinceros saben manejar bien zoom perfecto listo entonces tienen todo listo para preparar una cuenta entonces con Emanuel como Emanuel dice ustedes mismos los vamos guiando y ustedes mismos se preparan su cuenta descargan su MetaTrader y hacen toda la instalación o sea nos comparten su pantalla yo creo que es lo mejor Emanuel yo he hecho con varias personas así y han aprendido mucho y obviamente sirven como tutorial dale dale entonces mañana entonces en este momento se les va a enviar lo voy a mandar al grupo de líderes principales el archivo en este momento me ayudas Manny en este momento se los están mandando les van a enviar en este momento el archivo al grupo de líderes principales líderes principales ayúdenme a bajar esto con todos hoy y en un minuto todos lo deben de tener el archivo para descargar directamente lo descargan acuérdense que no lo van a poder abrir y entonces pueden comenzar a sufrir no no se crean está sencillo entonces pueden comenzar ya con su experiencia de la conexión acuérdense en este momento solamente cuentas MetaTrader 4 ya nos enfocaremos mañana pasado mañana a las cuentas MetaTrader 5 opciones binarias IQ Option vamos por partes vamos con MetaTrader 4 después MetaTrader 5 y después opciones binarias ok entonces en este momento vamos a ir vamos a hacer a llevar esto por orden ahora otra cosa chicos les tengo noticias muy buenas ok las noticias son las siguientes primero hemos alcanzado una cifra récord como no tienen idea de inscripciones esto por supuesto trae hace que a veces el sistema se ponga un poco lento sin embargo la compañía está trabajando en ello el lanzamiento oficial por tema COVID se va a hacer a través de la tecnología a través de una reunión por Zoom sin embargo o igual no sé no sé qué canal van a usar pero va a ser a través de la tecnología pero se va a anunciar un evento de lanzamiento oficial en unos meses más pensando que la pandemia lo permita la siguiente información que les tengo que dar hay muchas sorpresas muy positivas sorpresas que tienen que ver obviamente con que nosotros como líderes podamos seguir ganando más dinero con el plan de compensación entonces le vamos a poder sacar incluso un poquito más de dinero al plan de compensación con unas sorpresas que vienen ya en camino el día de hoy tuvimos una reunión de líderes estuvimos por ahí un grupo de líderes precisamente hablando con el corporativo de la empresa y nos dieron noticias que les vamos a incluir muy muy pronto la otra cosa es que ya vamos a empezar si ya vamos a empezar a ganar también ya vamos a empezar a pagar y si vamos a empezar a pagar vamos a empezar a cobrar entonces la próxima semana vamos a traer billetes todos entonces es muy importante que sepan que todos vamos a traer plata como dicen los colombianos y peruanos y sudamericanos que vamos a traer money que vamos a traer dinero como le quieran decir pasta dicen mis hermanos de España vamos a tener la próxima semana ya todos cantidades interesantes de dinero para ello les vamos a seguir apoyando con el tema del plan de compensación pero es muy importante que si van a pagar licencias páguenlas directamente ya en su oficina virtual ya se puede pagar licencias en su oficina virtual sin tener que hacerlo por soporte si tienen saldo disponible pueden pagar con saldo y si no pueden pagar por medio de cripto con el QR que aparece ahí un punto importante cuando paguen con QR esperen 5 segundos o 10 segundos porque el pago no se hace de inmediato entonces tienes que esperarte unos segundos aunque de plano parece que no avanza la página entonces de esa manera tu pago ha sido procesado y entonces puedes configurarlo con la empresa el software de IQ Option está listo pero lo están encriptando porque el día que se hizo cuando se envió a todos que creen se recibieron 19 ataques de de craqueo entonces le habían puesto o sea lo quisieron craquear así los hackers en cuanto se envió tenemos por ahí topos los equipos ojalá que no sean ustedes pero lo quisieron craquear precisamente para robárselo a la empresa y la empresa lo que hizo y esto fue en segundos y por eso lo bajaron inmediato y lo están encriptando esto es para precisamente cuidarnos y blindar a la compañía porque es nuestro producto de ustedes y nuestro y es obviamente lo que nos va a hacer seguir generando dinero y todo esto y más noticias son cosas que tenemos preparadas permítanme decirles que hay líderes que ya tienen organizaciones de más de 3 mil personas cada líder o sea cada línea por ahí por ejemplo Arturo Avaroa un súper líder que está trabajando muy fuerte ya tiene una organización de más de 3 mil personas tenemos líderes como Raimundo que trae una organización ya de más de 1.700 personas líderes como Javier de Perú por ejemplo que ya trae una organización de más de 1 mil personas y obviamente traemos muchos líderes y youtubers que se están asociando ya a Expert Moment ya estamos en TikTok con diferentes youtubers que trajo por ejemplo Jorge Jorge Chávez un líder que también está trabajando muy fuerte trae un tiktoker que trae millones de seguidores que ya están hablando de Expert Moment entonces eso está haciendo que cada vez más miles de personas se estén registrando en las últimas dos horas se acaban de registrar 690 personas en las últimas dos horas se está registrando gente todo el tiempo a Expert Moment y obviamente esto hace que la compañía cada vez se vuelva más sólida más transparente más legal estos últimos 5 días hemos probado el servicio de Copy Trading un grupo de líderes les cuento lo que nos ha pasado el día lunes ganamos en promedio el 3% el día martes ganamos en promedio el 1.7 el 1.7 el día miércoles ganamos en promedio el 4% el día jueves se ganó el 1% y el día no hoy es jueves si hoy es jueves no es cierto el día de ayer se ganó un 4% y el día de hoy se ganó como un 1.8% entonces se está ganando se está ganando bien en porcentaje al final de la semana llevamos un profit como de un 18 19% la semana termina mañana y obviamente vamos a tener un profit esta semana los que probamos superior a un 20% cuentas a partir de 100 dólares ok no conecten una cuenta menor a 100 dólares ¿por qué? porque el riesgo de quemar su cuenta es de ustedes acuérdense que Expert Moment no se hace responsable y si pones una cuenta con menos de 100 dólares no la conectes ¿por qué? porque los traders hacen la operativa y la gestión de trading buscando arriba cuidar cuentas de 100 dólares en adelante entonces es peligroso que conecten cuentas menores lo explico porque con el tema binary había cuentas conectadas de 10 dólares de 12 dólares de 14 dólares y bueno después vienen y reclaman cuando obviamente la gestión de trading está pensada a cuentas de 100 dólares entonces por favor cuenta mínima 100 dólares otra noticia líderes que les va a encantar ya está el multiplicador les pongo un ejemplo en mi cuenta ya le metimos un poquito más y entonces a mí por ejemplo si una cuenta de 100 dólares lo mete por .01 en mi cuenta ya lo está metiendo de un lote .3 porque ya está el multiplicador entonces ya te está trabajando con el dinero que tú tengas en la cuenta entonces si tú tienes una cuenta de 100 perdón el trader tiene una cuenta de 100 y tú tienes una de 1000 ya te está trabajando sobre tus 1000 5000 10.000 o lo que tengas entonces ya ganas el mismo porcentaje sin importar tu cantidad todo esto ya está listo con lo que les acabamos de explicar sé que es mucha información les prometo que van a tener asesoría de la mano con nosotros yo se los prometo el día de mañana personalmente les ayudamos nuevamente Marcelo va a hacer un súper tutorial y el pdf ya está listo mandamos los líderes ya tienen ya lo tienen los líderes ya tienen el archivo descarguenlo que tengan buenas noches nos estresen y mañana nos seguimos viendo para brindarles más información descansen buenas noches cuídense del COVID nos vemos cuídense mucho bye bye nos vemos mariela y Gracias por ver el video.